¡Vamos a la cumbia, venga! ¡Vamos a bailar cumbia, señores! ¡Todo mundo a bailar! ¡Venga la cumbia! Se llama la reina de cumbia ¡Corregida la mirada! ¡Ajá! 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 ¡Que bailen las luces! ¡La gente de México con Érico, venga! ¡Vamos a bailar! ¡Estas noches de bautizo! ¡Rosy, Marco, Aidea! ¡Ortega, Domínguez! ¡Felicidades! ¡Todo mundo a bailar! ¡Echadlo para atrás para que todo mundo a bailar! ¡Venga! ¡Comienza bien, perrón! ¡Empieza, perrón! ¡Que retome bien, perrón! ¡Venga! ¡Llegó el más chafas! ¡Con la gente de Brespo, con Érico! ¡Con tus alrededores! ¡Chamba! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga la cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Chamba! ¡Cuál es suerte! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! online, ya que va a un doble vento, André Juanito con la gente de Conerico que payen las luces que payen las luces con los papacitos de los Fesejados, Marcos Ortega Norma Domínguez felicidades hoy esta noche para la Madrid a que sale con juicio la familia Cornejal toda la familia Cornejal la familia Ortega venga el cachito perrón venga el cachito perrón no me retupe el cachito perrón llegó el chapín ese medio chapín yo peinando en esa noche con la gente de Conerico venga, venga, venga que bonitas luces que payen las luces que payen las luces venga que payen las luces que payen las luces venga como dice, como dice como dice, como dice como dice la huacharaca la reina beba ya viene el robot ya viene en breve huacharaca todas las bateras chepedoras, peñadoras todas las bateras chepedoras, peñadoras venga que retumbe 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 llegó el machampas El sonido se retumba a Perrón ¡Ajá! ¡Venga! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ándale, Consoro! ¡Venga! ¡Y eso va para los abuelitos! ¡Hasta la Soledad Morelos! ¡Para Floriberto Ortega! ¡Rapaelo Martínez! ¡Ajá! ¡Ya ven el robot! ¡Esta noche! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué bonitas luces! ¡Qué bailan las luces! ¡Qué bailan las luces! ¡Ajá! A ver que no se marchan en México ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, lo nuevo, nuevo, nuevo! ¡2024! ¡Para el Crazy Plus! ¡La gente de Chicago, Illinois! ¡Son los Crazy Weapon! ¡Son los Crazy Weapon! ¡Ese Crazy Plus! ¡La gente de Chicago! ¡Siempre que hay más chambas! ¡El sonido que retumba perrón! ¡Ajá! ¡Qué bonita rola, venga! ¡Qué bonita rola, venga! ¡Qué bonita rola, venga! ¡Qué bonita rola, venga! ¡Qué bonito tema, venga! ¡Ajá! ¡Esta noche en Connecticut! ¡La Soledad Morelos de Fiesa! ¡Gracias! ¡Qué bonita rola, venga! ¡Qué bonita rola, venga! ¡Pota la Soledad Morelos! ¡Ya viene el robotito! ¡Ya viene en breve! ¡Vengo sonido de relámpago! ¡Seberiano Flores! ¡Venga! ¡La Soledad Morelos, seis presentes, venga! ¡Esta noche en Fiesta! ¡Sí, señor! Para toda la familia Ortega esta noche Para el tío Alberto Para la tía Margarita Martínez Para Lucio Maicon Y toda la familia Ortega La gente de Atlixco, la gente de Cholula Pura agüita, pura agüita Ajá Como dice, como dice Chamba Chamba En la capital del mundo El ente más Chondo Es el Crazy Plus Con la gente de Chicago y Illinois Siempre con el más Chambas Esta noche retumbando en Connecticut Venga, que retumbe Venga, que retumbe Venga, que retumbe El más Chamba Venga Un tema más Un éxito más Un tema más Pancho Martínez Chamba 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 Bueno, los amigos de Estrodomo